¿Qué es el Fondo Interno Bruto? 3.5, 3.8 y calcula que en el 2023 los intereses, no estoy hablando del capital, los intereses serían como el 4.5, 4.8% del producto. Más que la educación. Claro, para que tengan una idea, 1% del producto, números redondos, son 40 mil millones de pesos, 3% del producto son 120 mil. Ahora, ¿de dónde sale el dinero para pagar los intereses? De un ahorro que se llama superávit primario. Ahora, la estimación del superávit primario que hace el fondo, no lo está haciendo nadie, o sea, creo que el fondo nadie puede decir que está sesgado, etc. Ellos hablan de que el superávit primario, que es de donde sale el ahorro, el dinero para pagar los intereses, dicho de manera simple, un poquito más complejo, pero dicho de manera simple es de ahí. Te indica que en el mejor de los casos va a subir a 0.4%, o sea, a menos de la mitad del 1%. Si tú tienes que el porcentaje de los intereses... ¿En qué periodo, Miguel? No, ahora, desde el 2018 en adelante, ha sido negativo del 2018 hacia atrás, pero uno dice, bueno, van a ser medidas... Haciendo que sigamos con la misma receta. Sí, bueno, haciendo un supuesto optimista, si hubiéramos seguido con lo mismo, el salto hubiese sido negativo, pero vamos a suponer que lo van a hacer bien, que van a reducir de alguna forma el gasto primario y que le va a permitir generar un ahorro. Las recaudaciones han estado aumentando. Sí, aún con todo eso, porque eso no significa mucho el reordenamiento fiscal, pero vamos a suponer que efectivamente, bueno, ellos calculan que lo que más va a subir es menos de la mitad del 1%. Si yo tengo que cubrir intereses del orden del 3.8 a 4.5, 4.6, algo así del Producto Interno Bruto de aquí al 2023, significa que el país va a tener que endeudarse para cubrir intereses nada más en más de 3% del Producto Interno Bruto. O sea, hay que buscar, por lo menos, siendo muy optimista, 120 mil millones de pesos. Ok, ¿y qué implicación tiene eso? No, pero más porque en ese momento a lo mejor el 1% del PIS era 50 mil millones de pesos. Claro, pero estoy diciendo, o sea, por lo menos si lo ponemos ahora... Miguel, perdón, tú señalas que la insostenibilidad fiscal rondaría por el año 22, 21, 23. La situación fiscal es grave ahora, porque si yo tengo que endeudarme, si yo tengo que endeudarme para cubrir intereses en un orden de 120 mil millones de pesos, eso es un problema. O sea, 120 mil millones de pesos son casi 2 mil millones de dólares. Yo estoy cubriendo intereses con deuda y eso es insostenible. Tú te puedes endeudar para cubrir capital, eso está bien. Eso inclusive, o sea, cualquier libro de análisis financiero dice sí, lo puedes hacer. No es recomendarle pasarte la vida entera así, pero lo puedes hacer. Y para financiar el presupuesto, para completarlo, Miguel. Espérate, pero ahora te digo, entonces, el gran problema que hay es que esa deuda, tal y como está, nos lleva a una dirección de colisión y de insostenibilidad fiscal. Y este país ha sufrido dos grandes crisis de insostenibilidad. Una fue en 1985 y otra fue en 1990. En 1990, la tercera parte, una cuarta parte o una cuarta parte de la deuda, en ese momento, en 1990, eran atrasos. ¿Y qué pasa cuando ocurrieron esos atrasos? Que viene, te cierran el crédito y tú tienes que hacer un ajuste muy severo. La colisión es cuando te ves obligado a hacer un ajuste sin financiamiento, sin respaldo, sin apoyo. Entonces, la tendencia que tiene es eso. Y en términos, para que la gente lo entienda, Miguel, ¿cómo sería ese escenario? Mira, voy a decir una figura muy simple, se lo lleva el diablo a la gente. ¿Por qué? Miren la experiencia de Grecia, miren la experiencia de España, miren la experiencia de Puerto Rico. Porque viene una devaluación. No solamente una devaluación, sino que en la lógica de un ajuste sin financiamiento, lo que te indican los organismos multilaterales, yo te presto, pero tú tienes que bajar el gasto y tienes que meter una reforma fiscal equivalente. El mismo fondo ya habla que el ajuste debía ser entre 3 y 4% del producto. Eso es insostenible. Pero la medicina sería muy grave. Sí, claro que sí, porque inclusive ahí tendríamos otro tipo de discusiones, que no voy a entrar, sería muy académica, pero cuando tú contraes la economía, profundiza o más, haces más profunda el ajuste, o sea, más costoso. ¿Y qué es costoso? Mire, costoso es que no hay dinero para medicina, la gente se muere porque no tiene con qué comer, la gente se muere porque no tiene dinero para medicina. ¿Pero por qué no le alcanza el dinero? Sí, claro, porque todos los precios se disparan, el tipo de cambio se dispara. ¿Está un partido revolucionario moderno preparado para afrontar esa situación en el 20 en caso de que…? Bueno, estamos trabajando en una estrategia. Mira, voy ahora a lo fiscal que tú me estabas planteando. Efectivamente, el desarrollo necesita recursos. Yo creo que eso es economía básica. Hay que financiar el desarrollo. Y uno de los principales financiadores del desarrollo es el Estado, efectivamente. Pero este Estado no tiene ninguna legitimidad para curar un centavo más por el tema de la corrupción, de la impunidad. Nadie le va a dar dinero a este gobierno si no se resuelve en este país el problema de la impunidad. El dinero que se le dio al gobierno y la deuda que ha tomado ha servido para financiar a Odebrecht, para financiar la OISOE, lo último fue… O sea, toda esta situación de irregularidad institucional que tenemos en el país. Entonces, no hay condiciones para que el gobierno le cobre un centavo más a la ciudadanía. El gobierno está haciendo algo correcto, que es mejorar la administración fiscal. Eso está bien, pero hay que cumplir la ley. Siempre hay que cumplir la ley. Y está mejorando la administración fiscal. Pero eso no le da a lo sumo, creo que le dio un punto porcentual del Producto Interno Bruto. Y estamos hablando de una necesidad que va alrededor de 3 o 4 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. El 18% mínimo. Yo quiero hacer una pregunta. Vamos a la pausa. Y entonces volvemos con esa pregunta, como el permiso de Miguel y de los amables inteligentes. Volvemos, que esta conversación está muy interesante. Continuamos en Telematutino 11 esta mañana conversando con un gran economista, el licenciado Miguel Seara Haddon, quien es secretario de Políticas Públicas del Partido Revolucionario Moderno. Cualquiera diría que en momentos el que no sabe mucho de economía pudiera confundirse. En el sentido de que vemos que nuestra economía crece, que somos elogiados por organismos internacionales, por algunos, otros países elogian el crecimiento de la República Dominicana. Vemos un dinamismo en la construcción, en la inversión, en el turismo. Entonces cualquiera diría que este país estaría muy lejos de un colapso financiero o de una crisis. Ese contraste, Miguel, ¿qué es lo oculta? ¿Cómo se maneja? Deuda. Están deudando a una velocidad de 10 millones de dólares diarios. ¿Qué crecimiento es ficticio? Bueno, ahora mismo, 10 millones de dólares diarios. Eso, tomando las cifras oficiales, porque nosotros, yo trabajo con números oficiales. O sea, la ley va consolidada del sector público financiero y no financiero, o sea, del gobierno central y del banco central. Hay gente que suma mucho más cosas. Yo estoy siendo conservador, porque acabo de ver ahora una estimación que llevaba a la deuda en porcentaje del producto a un 60%, incorporando una serie de renglones que no incorporan las cifras oficiales. Pero, ¿esa deuda está programada dentro del presupuesto? Bueno, esa deuda se toma en consecuencia de los déficits que se van acumulando. O sea, tenemos desde el año 2008 generando déficit. Mira, ninguna economía puede seguir creciendo, puede sostenerse sobre la base de una deuda creciente. Tu vida personal, y perdóname que... O sea, tu vida personal, tú no puedes todos los meses coger más dinero, más dinero, más dinero, y estás consumiendo hasta en exceso por encima de tus ingresos. Llega a un punto. O sea, no solamente estás consumiendo por encima de tus ingresos, sino que además de eso, esa diferencia va creciendo. Y nos estamos endeudando en estos ocho meses, en los últimos tres años, tres años, a una velocidad de 10 millones de dólares diario. Nunca nos habíamos endeudado tan rápidamente. Nunca nos habíamos endeudado a esa velocidad. Nunca. Y en los peores momentos. Y ha habido necesidad de hacerlo, Miguel. Bueno, yo te digo que el problema es la calidad del gasto y la reforma fiscal. Si yo no puedo subir un centavo más de impuestos porque tengo una ilegitimidad. ¿Tú te imaginas traer a la República Dominicana, venir a la República Dominicana, la oficina de soborno de Odebrecht, porque aquí tenía más protección? ¿Tú te imaginas? Esa vagabundería para este país, esa vergüenza. ¿Y por qué vino? ¿Por el desorden que hay aquí? Entonces, ¿qué está ocurriendo? Está ocurriendo que el Estado no tiene legitimidad para aumentar impuestos, como lo dije anteriormente, y está gastando de una manera desordenada. Hay cálculos que se han hecho de revisión de los gastos. Mal contado, mal contado. Tú te puedes ahorrar en la estructura del gasto actual, gastando lo mismo, gastando lo mismo. Tú puedes reenfocar gastos, redirigir alrededor de 120 mil millones de pesos, 3% del producto. ¿Tanto? Sí, señor. Ejercicio mal contado. Pero tienes que despedir muchísima gente. No, no tienes que despedir a nadie. No estoy hablando de despedir. Estoy diciendo, por ejemplo, nosotros necesitamos acueductos. Nosotros, el Baní no tiene agua, porque el agua la cogemos de Niza. Nosotros necesitamos una presa en el Alto Yuna para que le entregue la capital. Entonces, podemos invertir ahí. Ahora, si yo invierto en botella, o si yo invierto, por ejemplo, en el caso de educación, en conserjes, que a veces hay más conserjes que maestros en varias escuelas, si yo no gasto bien, si gasto con sobreprecio, las obras de Odebrecht son, todas dicen, ellos mismos dicen públicamente, que por lo menos sobrevaloraron un 20%. Entonces, si yo puedo corregir todas esas situaciones, yo puedo disponer. Ahora, Miguel, ¿cuál es la receta? La receta, yo te digo tres cosas. Cuatro. Primero, mejorar la calidad del gasto. El Estado necesita credibilidad. ¿Y qué es mejorar la calidad del gasto? Gastar donde se necesita y dejar de gastar donde no se necesita. Tú no puedes intervenir sin cuenta de hospital al mismo tiempo. Cuando tú haces eso, eso es vagabundería. ¿Cómo y por qué? Claro, tú no puedes intervenir sin cuenta de hospitales. Tú no puedes colapsar el sistema de salud como está colapsado. Pero la intención quizá era buena, vamos a arreglarlo todo. Pero óyeme, estamos hablando de unas personas que son inteligentes. Yo no puedo intervenir. Cuando tú vas a arreglar tu casa, tú dices, bueno, primero el baño. Primero el baño. Y entonces, ¿no? O si tengo dos baños, me voy a otro baño o voy por parte. ¿Me entiendes? Entonces, eso es parte del problema. Entonces, eso es lo primero. Segundo, los gastos, el crecimiento del gasto tiene que ser inferior al crecimiento de los ingresos tributarios. Los ingresos tributarios, te lo pongo más simple. Los ingresos públicos crecen más o menos al 10% al año. Más o menos, no estoy diciendo, no es preciso, pero es de eso. Alrededor. De magnitud. Entonces, los gastos deben crecer alrededor del 5% anual. De manera que en un periodo de 4 o 5 años, tú puedas hacer convergente el gasto con el nivel de ingreso. Ya. Y puedas cubrir el déficit. ¿No? Eso es lo que hay que hacer. Inmediatamente, eso hay que hacerlo ya. ¿No? Calidad al gasto, hacer ese ajuste. Tercero, establecer criterios para endeudarse. Y tienen que ser criterios cuantificables. No pueden ser criterios poéticos. Si no, tú puedes decir, mire, para este tipo de proyectos tienes que generar tal rentabilidad del Estado. O rentabilidad social, no hablo rentabilidad de negocios. Si no, usted tiene que ahorrar divisas o mejorar calidad de vida de la gente. No puede ser para gastos corrientes, debe ser para inversión. Entonces, tú tienes que tener criterios claros y objetivos. Previo a eso, tú tienes que enfrentar el problema de la corrupción y de la impunidad. Para que la gente diga, mira, está gastando bien. Está metiendo un control en los ritmos de gasto. Y está generando un régimen de consecuencias para aquellos que hagan las cosas mal hechas. Y con esa base, entonces, puedo plantearme. Ah, porque no es suficiente. Puedo entonces saber exactamente qué es lo que necesito. Porque ahora mismo tú le das 100 millones de pesos más al gobierno. Y se va a perder. Se va a perder. ¿Me entiendes? O sea, ¿dónde están las prioridades del gobierno? ¿Dónde está? O sea, ¿qué garantía hay de que esos 100 millones no se le vaya a quedar a alguien en el camino? Bueno, oye, este es el país del mundo. Y la pregunta es revés, Miguel. Si no se hubiera hecho lo que se ha estado haciendo, ¿cómo estaríamos entonces? ¿Y qué se está haciendo? Bueno, por lo menos vemos que hay un dinamismo en las construcciones, que tenemos el turismo, que hay inversiones, que hay un crecimiento económico, que están generando empleos. Bueno, vamos a hablar de eso. Mira, tenemos un problema de seguridad que se sigue deteriorando. Yo soy caminante y me encanta caminar de noche. No puedo caminar de noche, no me dejan salir de noche de mi casa. En la Lincoln, no me dejan salir. Ok. Hay una situación de corrupción creciente. Somos, en el año 2017, el tercer país del mundo, el segundo país del mundo, que más desviación de fondo hay. ¿Y eso qué significa? Es una forma educada. ¿Robo? Desviación de fondo. Es robo. Qué fino. Desviación de fondo público. No solamente es... El Banco Mundial tiene un índice de control de la corrupción. En América Latina solamente nos supera a Venezuela. ¿Cómo va a ser? Exactamente. El ingreso no alcanza y no hay empleo. Alrededor del 45% de los dominicanos dicen que ha pasado hambre, que el ingreso no le cubre la alimentación. O sea, que el dinero no le alcanza totalmente. Además, el 60% de las personas que trabajan ganan menos de 20 mil pesos. Y eso es una barbaridad. Y además, dentro de una familia solamente logra trabajar 1.4 personas. Es decir, el dinero no te alcanza. Y no hay empleos. ¿Por qué? El gobierno ha dicho que aumentaron los empleos uniendo dos encuestas. Yo eso es una discusión que he tenido pública, inclusive la tuve con el Banco Central. Las estadísticas hasta el 2016 dicen que se ha creado la misma cantidad de empleos de personas que han ingresado. El presidente dijo, voy a crear 100 mil empleos anuales. Es verdad, se ha creado en la economía. No él, en la economía se ha creado 100 mil empleos. Pero cada año entran 100 mil personas al mercado de trabajo. Es decir, que la tasa de desempleo se ha quedado igual. Y además, el empleo se crea en sectores que es intensivo en informalidad. O sea, que es de mala calidad. La situación de salud que vive el país está en crisis. Y el tema de las MIPIM y esas cosas. Bueno, pero eso no se refleja en los números agregados. Tú puedes tener un sector que te suba algo y otros sectores que no te suban. La encuesta continua dijo que de junio a junio se creó 150 mil empleos. Mira, yo de la encuesta continua ahora tengo una duda. Porque anteriormente se había creado como el 80%, prácticamente el 80% o el 90% era empleo informal. Ahora cambió. Entonces, me parece como que son cambios estructurales. En muy corto plazo que hay que explicarlo mejor. Entonces, yo tengo que ver cuál es la explicación analítica que me dan de ese tipo de comportamiento. Eso me preocupa mucho. Pero el dato de... Por ejemplo, hasta el año pasado, la última información que habían publicado era básicamente empleo informal y el empleo formal creado era empleo público. Ahora hay que ver qué es lo que ha pasado. No he tenido tiempo de analizarlo recientemente. Pero eso fue el último año. El tema de la alimentación, es insuficiente. Yo eso, hay cálculos que muestran. El tema de la trayectoria de la deuda, yo creo que hemos conversado ahora. El tema de la institucionalidad que se deteriora. Ustedes se imaginan, señores, que el presidente de la República dice que no va a respetar la constitución de este país. ¿Y qué clase de país es este? Yo decía hace un momento, parense ustedes aquí y dirían que no van a respetar la ley. ¿Pero de dónde usted deduce? Porque dice que no hay una norma clara en la constitución dominicana que dice que el presidente no se puede reelegir. Entonces ese señor se va a parar anoche a decir que él no sabe lo que va a hacer. Es lo que está anunciando que va a comprar gente. Eso es una locura. Eso es una falta de instituciones en este país. La institución es clara, punto. ¿Se podría desbocar el gasto en el 19 y en el 20? Es probable. Es probable. Yo no... Eso es la dinámica política en esta situación de descontrol que estamos viviendo. ¿Todo es posible? Miguel, pareciera que para los gobiernos, aunque todos los presidentes y los candidatos prometen mucho en campaña, cuando llegan a la silla y llegan al palacio, se les es muy difícil poner a la práctica eso de una reforma fiscal porque reciben la presión de todos los sectores que nadie quiere que a su sector se le afecte, entre comillas. Mira, todo empezó... ¿Qué gobierno estará preparado? ¿Estará preparado el PRM en caso de que le toque para hacer eso? Todo empezó con el tema de la impunidad. Todo empezó con el tema de la impunidad. El borrón y cuenta nueva. El que se me olvida. Si tú nos mandas una señal clara que el que meta la mano va preso, digo, le cae la ley, no que va preso, sino que le cae la ley y si hay consecuencias va preso o cualquier multa o lo que sea. Pero tú puedes estar seguro que ese es el gran problema. El gran problema es que no hay instituciones y lo acabamos de ver anoche con lo que dijo el presidente. Yo me pregunto, ¿quién pagó ese programa de televisión de anoche? ¿Lo pagó el Estado o lo pagué yo? ¿Lo pagó el presidente o lo pagué yo? ¿Lo pagó el presidente o lo que no están viendo? Miguel, qué pena no tener más tiempo. Vamos a tener que invitarte con más frecuencia porque se nos quedaron muchísimas cosas. Sí, la economía es dinámica y siempre hay muchas preguntas. Claro. No hay política porque ya Miguel es político. También. No hay política pública de desarrollo y esas cosas. Muchísimas gracias, Miguel Seara Jato. Cómo no. Amables televidentes, nos despedimos ya de aquí mismo. Cómo va a ser ya. Sí, a ver que el tiempo. Cómo que tú dices, tan rápido. El tiempo vuela, el tiempo vuela. Seguimos con mucho optimismo, con mucha fe, porque el Señor está en total control. Señores, gracias por la sintonía, la invitación para continuar con Telesistema. Aquí tenemos la mejor programación de la República Dominicana y nosotros volvemos a encontrarnos mañana. Dios mediante a las ocho. Hasta entonces.